Ya está. Y de tu gran cielo, cuando me saludo, en tus ojos cientos. Ojo del cielo, ojo del cielo, no me abandones el cielo, rey. Ojo del cielo, ojo del cielo, no me abandones el cielo, rey. Ojo del cielo, ojo del cielo. Ojo del cielo, ojo del cielo, no me olvidará de lo verdadero. Si yo me alejara de lo más sincero, ojo del cielo, no me olvidará de lo verdadero. Si yo me alejara de lo más sincero, ojo del cielo, no me abandones el cielo, rey. Ojo del cielo, ojo del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo. Ojo del cielo, ojo del cielo. Ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo. Mi cañita y mi cañita Ojo del cielo, ojo del cielo Te amo por el cielo Ojo del cielo, ojo del cielo Toda mi vida por este sueño Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo Muchas gracias